El coaching se puede aplicar tanto desde el punto de vista de las técnicas, la metodología, las herramientas y las habilidades, las puede aplicar cualquier persona que esté preparada. Es decir, puede haber líderes que no sean formalmente coaches pero que sí utilicen la metodología, herramientas y las habilidades para poder hacer una gestión de equipos mucho más efectiva y aprovechando todo el potencial que puede ofrecer este equipo para que consiga su máximo desempeño y su máxima satisfacción. Es mucho más que una metodología, que una serie de habilidades y herramientas, es incluso una filosofía de cómo poder gestionar las organizaciones. Es parte de unas bases en las que hay una confianza en el potencial de las personas, las capacidades de las personas y desde ahí lo que se hace es crear espacios de facilitación para que emerja lo que tiene que surgir, que es lo mejor de cada uno de nosotros. No podemos acompañar a otros, no podemos ser líderes de otros cuando nosotros no somos capaces de autoliderarnos. Un líder coach es una persona que inspira, que facilita espacios para que las personas puedan crecer, que ayuda a tener una visión clara del objetivo a alcanzar como equipo, como organización y además potencia al máximo las capacidades de las personas. Música 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 Música